Tanto bromear con que merecíamos la extinción, con que la tierra estaría mejor sin nosotros. Y acá estoy ahora, queriendo ver amigas y no puedo, pensando que la pelusa será el último ser que abrace, sintiendo que soy mala persona por salir a comprar lentejas. ¿Cómo será la despensa de un presidente? Demás tiene comida para encerrarse un año. Entonces, ¿por qué no lo hace? Total, ¿para qué sirve? Tengo que llevar cebolla. Me muero por una chela. Bueno, así será el mundo sin seres humanos. Este es el silencio que deseaba cuando mis vecinos carreteaban esta tarde. Así son las calles vacías que quería apandar sola en bicicleta. De esta forma se siente no escuchar guaguas llorando ni viejas riendo fuerte por celular. Esta es la calma que queda cuando no hay personas que hinchen las tetas con sus bocinas, cuando nadie te mete conversa en la micro, cuando nadie te pregunta por una dirección. Bacán. ¿O no? Uh-huh. Aene Aene ¡Gracias!